Bienvenidos a todos a este tercer encuentro del taller de inversores verificados. Hoy tenemos la charla más bien de productos, si hay un producto de inversión para mí. Pero antes de empezar con la charla y darle paso a Jimena y Leticia, primero recordarles de qué va el taller. Jimena, dices si me podés pasar una. Esto es las bases y condiciones de lo que trata este taller. Básicamente, para todo aquel que haya asistido a alguno de nuestros encuentros, va a tener una devolución del 100% de la comisión, siempre que contrate por Itaú, Link, fondos de inversión y certificados de depósito, antes del 30 de noviembre de 2023. Este PDF después se lo vamos a hacer llegar y van a poder hacer clic ahí, expandiendo un poco más lo que son las bases y condiciones. Y hoy es el último encuentro y por ser ese, va a haber una dinámica interactiva al final, de preguntas y respuestas, divertida, que va a tener preguntas sobre los tres talleres que hemos tenido y entre los mejores cinco van a tener un premio cada uno, siempre que sean clientes y podamos revisarlo, de 12.000 millas Itaú volar para cada uno. Así que los invitamos a quedarse hasta el final, que tenemos esa dinámica, va a estar divertida y además tienen chances de ganar 12.000 millas de regalos. Por supuesto que la dinámica al final muestra quiénes son los ganadores, pero eso no es el resultado oficial. Obviamente que todo el que no sea cliente y quiera participar va a poder participar igual, pero después vamos desde nuestro lado a validar que los primeros cinco que sean clientes y apliquen para la promoción puedan ganar el premio. Ahora sí, sin más detalles, pasamos directo a darle paso a Leticia Oroña y Jimena Consolandich. Ellas son compañeras del banco, trabajan como oficial de relacionamiento las dos en Personal Bank, así que el tema de inversiones es tema de todos los días para ellas, y es un placer poder recibirlas. Gracias, Fran. Hola a todos, bienvenidos y gracias por acompañarnos en este taller de hoy. Entiendo que es el tercer encuentro de este ciclo. Yo soy Jimena, ella es Leticia, y la idea hoy es un poco entrar más en lo que es la oferta de productos que tiene el banco disponible para ustedes a través de la web. Esto va a estar alineado, van a ver que en varias oportunidades vamos a tocar algunos puntos de los que ustedes ya vieron, sobre todo a nivel de conceptos e ideas en los talleres anteriores. Entendemos que muchos de ustedes ya participaron, en el caso de que alguno no haya estado, vamos a tocar puntualmente, no con la profundidad que ya lo hicieron los conceptos anteriores, y todo aquello que nos ayude a tratar de explicar mejor estos productos que hoy les vamos a presentar. Exacto. Y al final vamos a tener el espacio abierto para preguntas, así que si nos quieren ir haciendo llegar por el cuadrito de preguntas, van a ser todas bienvenidas. Trataremos de responder la mayor cantidad posible, así que, bueno, bienvenidos nuevamente. Bueno, este taller se titula De un producto de inversión para mí, y la idea es llevar un poco a la práctica todas estas ideas que, como sabemos, ya estuvieron viendo en los talleres anteriores. Bueno, y para empezar, saber que tenemos en líneas generales dos grandes tipos de activos, los que podemos invertir a corto plazo, y los que invertimos más a mediano o largo plazo. Esos pueden adquirir a través de la web del banco. Dentro de las alternativas de corto plazo, generalmente por corto plazo a nivel de mercado financiero, se entiende colocaciones que tengan una madurez menor a un año. Se llaman colocaciones también en la jerga financiera del mercado de dinero, y suelen asimilarse a lo que son alternativas para el efectivo. Aquel que está en cash y que recién está comenzando, o que tiene un horizonte de inversión corto, y no quiere tomar más riesgo de largo plazo, o comprar papeles más largos para eventualmente después liquidarlos antes, y correr riesgo precio. Esto es que el precio del activo pueda estar más bajo de lo que uno esperaba, porque tenía un horizonte mayor. Bueno, están estas alternativas, cuyo horizonte es corto, y le van a permitir, desde el momento que uno las compra, en la medida que uno las mantenga hasta el vencimiento, tener un rendimiento conocido y cierto desde el momento cero. Exacto. Son básicamente instrumentos de renta fija. Bueno, ahí podemos encontrar en tres monedas, en pesos uruguayos, en unidades indexadas, y en dólares americanos. En pesos uruguayos podemos obtener depósitos a plazo fijo, ahora más adelante vamos a profundizar en cada uno de ellos, depósitos a plazo fijo, letras de regulación monetaria, y en unidades indexadas depósitos a plazo fijo también, y en dólares americanos, depósitos a plazo fijo, y certificados de depósito. En cuanto a un depósito a plazo fijo, lo que es, es una colocación que se realiza en Itaú Uruguay, a través de la cual ustedes ponen un monto, y al vencimiento reciben el monto más un interés. Por eso se le llama que es de interés añadido. Acá en el cuadrito pueden ver un ejemplo, está hecho para WIS, pero la realidad es que funciona igual para cualquiera de las monedas. Acá lo que se hace es invierte un cierto capital, en este caso pusimos 100.000 WIS como ejemplo, a un plazo de 367 días, con una tasa de interés que está marcada, cuando ustedes van a colocar a la web van a ver exactamente cuál es la tasa de interés, y van a poder hacer esta simulación previa, concretar efectivamente la colocación. En este caso es una tasa del 0.75, que arrojaría este interés, y que el capital al vencimiento, como decía Leticia, va a ser el capital que ustedes pusieron más el interés, por eso el interés añadido, en este caso sería este monto. Exactamente. A un año recibirían 100.754. Ahí en sí los plazos que van a poder contratar dependen un poco de la moneda. Hay mínimos dependiendo de la moneda, pueden ser de 10.000 pesos en pesos, 1.000 dólares en los plazos picos en dólares, y 10.000 WIS en el caso de la subista, que a la UI de hoy serían más o menos unos 58.000 pesos. Los plazos fijos uno los puede contratar a un plazo determinado, o solicitar la renovación automática. ¿Qué quiere decir esto? Que al vencimiento se capitalizan los intereses, y se reinvierten a ese nuevo valor. Por ejemplo, volviendo al cuadrito, en el depósito a plazo fijo, al capital al vencimiento, en vez de recibir esos 100.754 en la cuenta, se reinvierten nuevamente al plazo de un año. Una cosa importante acá es que tengan en cuenta que estas son colocaciones locales, estamos hablando de plazos fijos que se realizan en alguna institución de plaza, con lo cual los intereses van a estar grabados, siempre y cuando quien esté colocando sea un residente fiscal en Uruguay, van a estar grabados por IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas. Las tasas del IRPF van a variar, varían en función de la moneda, no es lo mismo para moneda nacional que para unidades indexadas y para dólares, y también varían en función del plazo. En este caso les pusimos las tasas que irían hasta un año, en el caso del depósito justo a este NUI, es un día más que un año, por ende la tasa podría llegar a ir hasta 5,5%, pero las restantes son el 10% en UIS, el 5,5% en pesos y el 12% en dólares. Si uno colocara otros plazos, tengan en cuenta que no necesariamente son estas tasas, las de IRPF pueden variar y no ser exacto estas, pero para no llenar acá de números y siempre pensando que estamos dentro del capítulo de colocaciones de corto plazo, estas son las referencias. Y algo importante en el caso de los depósitos también es cuando nosotros tenemos mínimos para ir constituyendo. Si queremos ingresar más fondos, lo que hacemos es contratar una nueva colocación. Al que ya existe, no se lo agregamos. Esa es una pregunta que es bastante práctica, sobre todo en el caso de los certificados de depósito que vamos a ver después, que se requiere un cierto mínimo para que la colocación pueda ser cerrada una vez que la colocación se alcanza a ese mínimo y la colocación se cierra, no hay posibilidad de añadir sobre esa misma colocación. Se emite una colocación, se cierra una colocación nueva. Correcto. Bueno, después pasamos al capítulo de letras de regulación monetaria. En el caso anterior, los depósitos al plazo fijo teníamos en las tres monedas que estábamos viendo, pesos, unidades indexadas y dólares. Las letras de regulación monetaria son un instrumento que se emite únicamente en pesos uruguayos. Estos son instrumentos que emite el Banco Central del Uruguay. Son utilizados como instrumento de la política monetaria para manejar, para inyectar o quitar liquidez en el sistema financiero en plaza. O sea, que son un instrumento de política monetaria. Y son muy utilizados realmente porque tienen varios beneficios. Uno de ellos es que son colocaciones que se licitan, o sea, que se ponen disponibles en la plaza para ingresar todas las semanas. Van de plazos que van desde 30 días, 90 días, 180 días, un año y dos años. Uno puede decidir a cuál de estos plazos quiere colocar. Y lo puede hacer con una liquidez relativamente, digamos, con una frecuencia rápida. Si uno hoy quisiera pensar, bueno, quiero colocar a 90 días, sabe que lo va a poder hacer esta semana o en su efecto a la siguiente, porque es un calendario de publicación semanal. Y los plazos se van repitiendo. Las tasas, para que tengan de referencia, acá les pusimos un ejemplo. Ahora les vamos a traer el ejemplo más en concreto. Pero las tasas hoy están rondando en el entorno de entre el 9 y el 10% para todos los plazos desde los 30 días hasta los dos años. Con lo cual son instrumentos que, pensando en el nivel de inflación que tenemos hoy, nos están cubriendo del nivel de inflación que tenemos y nos están dejando un retorno real positivo. Que la verdad que hoy es, creo que, de los más altos que tenemos desde hace bastante tiempo. Tanto porque las tasas están relativamente altas aún, por más que se han ajustado un poquito a la baja en los últimos meses, producto de las decisiones del Banco Central. Pero como la inflación ha seguido una tendencia a la baja importante, hay un gap ahí grande que nos permite tener un rendimiento real que es muy bueno. Exacto. Y a diferencia del instrumento anterior, donde hablábamos que era de interés añadido, estos instrumentos operan con tasas de interés a descuento. ¿Qué quiere decir? Uno lo que coloca acá, como ven en el cuadrito, el monto a invertir es el valor nominal. Ese valor es el que vamos a recibir al vencimiento. Se entra por un valor menor, dependiendo de la tasa, se descuenta de esa tasa de interés y nos da un valor de compra que es menor al valor que vamos a recibir al vencimiento. Entonces, la diferencia entre el valor de compra y el valor que recibimos al vencimiento es el interés. Cuando ustedes entren a simular en la web, también van a elegir el plazo, el monto, y ya les va a decir cuál es el valor de la ganancia neta por esa colocación. Y algo importante es que estos instrumentos, por ser emitidos por Banco Central, están exentos de IRPF. El cuadrito, cuando ustedes ingresen a la web y simulen todo esto, lo van a poder ver prácticamente aquellos que sean clientes del banco y tengan una clave de acceso y pueden entrar a la página. Dentro del capítulo de inversiones, conocen nuestras opciones de inversión, van a ver esto que estamos conversando, y van a poder hacer simulaciones de este estilo tal cual les estamos mostrando acá, donde les va a mostrar, van a seleccionar el plazo, el monto a recibir al vencimiento, automáticamente les va a mostrar la tasa y cuál sería el valor de compra que surgiría de descontar ese valor nominal a esa tasa por el plazo en que vayan a estar colocados. Pueden hacer esto sin necesidad de concretar la inversión y pueden jugar un poquito para ver cómo cambiaría, si extienden un poco el plazo, y ahí poder materializar bien y hacer bien tangible lo que sería la rentabilidad de estas colocaciones. Exacto. Y nuevamente, este instrumento desde la web se puede adquirir con un mínimo de 20.000 pesos. Y son instrumentos que sí tenemos que aguardar al vencimiento para poder hacernos de los mismos. No tenemos forma de rescatarlos anticipadamente. Cualquier nueva colocación se hace también con ese mínimo de 20.000 pesos. Muchas veces... Un punto que me quedó acá de la parte de las letras de regulación monetaria, que no está acá en la presentación, pero es importante porque quizás pueda ser alguna duda después, posterior. Estos instrumentos a nivel impositivo, acá estamos hablando del IRPF, explícitamente porque el banco es agente de retención en Uruguay del impuesto a la renta de las personas físicas, con lo cual, cuando corresponde hacer una retención por IRPF, porque la persona es residente fiscal y el producto genera una renta que debe generar una retención asociada, el banco lo va a retener automáticamente. Otro punto importante es el impuesto al patrimonio, que no lo colocamos acá porque acá el banco no tiene nada que ver en lo que es la liquidación, esto es una cosa que hace personalmente cada cliente, pero estos instrumentos, al ser emitidos por Banco Central o lo mismo sucede para aquellos que son emitidos por el gobierno, están exentos de impuesto al patrimonio. O sea que simplemente esto es como un comentario adicional para que lo tengan presente también. Sí, y un poquito pensando en la parte práctica, ¿cómo podemos utilizar este tipo de colocaciones? Muchas veces hablando con clientes, nos comentan que no sé, tienen a fin de año que pagar la anualidad de un colegio, por ejemplo, entonces ya saben cuál es esa anualidad, el monto que van a necesitar y bueno, es importante quizás en vez de tener esos fondos sin ningún tipo de rentabilidad en la cuenta, los hacemos a una colocación que nos calce el vencimiento con, no sé, el pago de la anualidad en diciembre, digamos, y ya con la rentabilidad los ayudamos a que esos ahorros crezcan y puedan cubrir ese tipo de gastos, ¿está? De repente es importante siempre calzar el vencimiento, una colocación al objetivo que tengamos, ¿no? Sé que en las charlas anteriores se hablaban mucho de eso, ¿no? De tener un objetivo y bueno, a través de estos instrumentos podemos ayudarnos a que en vez de que no renten nada, darles cierta rentabilidad y ayudarnos a llegar más rápido a esos objetivos. Son instrumentos las letras, además, siguiendo con el tema práctico, me parece que capaz que puede ayudar también, que se utiliza mucho, por ejemplo, en casos donde uno necesita generar un complemento a un ingreso, personas que quizás ya se retiraron de su actividad laboral y disminuyeron su nivel de ingresos y tienen un nivel de gastos determinado, entonces, un ahorro en pesos en instrumentos de este estilo permite quizás acortar ese diferencial que uno puede tener entre el ingreso que está generando y aquel ingreso que necesita como para mantener un estilo de vida o para afrontar sus gastos fijos o su vida cotidiana, digamos. Nosotros pensamos en el banco, esto es algo que venimos conversando hace tiempo con los clientes y en general, que para aquellos que vivimos y gastamos en pesos, tener una parte de nuestro portafolio y de nuestra inversión en moneda nacional tiene mucho sentido por todas estas cosas que estamos conversando. Nosotros tenemos un sesgo en Uruguay hacia pensar las inversiones en dólares por un montón de razones. Culturales. Sí, hay un montón y la confianza en la moneda y varias otras más, pero nosotros pensamos que el peso tiene un lugar en los portafolios y un lugar que no tendría por qué o quizás no debería ser un lugar especulativo. Me coloco en pesos porque ahora el dólar está barato y entonces hago una rentabilidad en pesos y si el dólar se mantiene barato cuando yo vuelva al dólar voy a haber hecho una rentabilidad en dólares muy buena. Esas son cosas más bien especulativas, nos pueden salir bien o nos pueden salir mal. Sabemos lo difícil que es hacer un pronóstico de tipo de cambio en plazos cortos. Lo es en largos o en cortos mucho más difícil. Pero estos instrumentos pensamos tienen un lugar en los portafolios de una manera como más permanente y pensando en que nuestro gasto y nuestro nivel de vida y nuestro gasto cotidiano está en pesos y estos son instrumentos que son excelentes con ese fin. O sea que este sería un poquito el lo que es una letra de regulación monetaria cómo funciona y cuáles podrían ser los beneficios y el porqué incluirla como un instrumento dentro de una cartera. Bueno, ahora pasamos con los certificados de depósito. Un certificado es un instrumento de deuda que emite Banco Itaú pero en unidades en el exterior. Se llama certificado de depósito y no bono porque justamente los plazos que se manejan es hasta un año. Al igual que las letras son instrumentos que operan con tasas de interés a descuento o sea uno invierte un valor nominal el valor de compra es un valor menor y la diferencia es el interés. se pueden contratar a noventa cento ochenta o trescientos sesenta días y los mínimos son de cinco mil dólares. En este caso por tratarse de un instrumento en el exterior también están grabados por IRPF a doce por ciento sobre el retorno bruto. Y si ahí ustedes ven en el cuadrito por ejemplo hicimos una colocación a trescientos sesenta días poniendo un valor nominal de cincuenta mil dólares la tasa para el cliente queda en cuatro cuarenta y nueve por lo que el valor de compra es cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y nueve y la ganancia neta es de mil setecientos ochenta y ocho. ¿Está? También respecto al tema impositivo como comentario adicional estos son activos del exterior porque es una colocación que hace Itaú Uruguay en Itaú en este caso la que se maneja la que pueden operar por web es Itaú VBA Internacional que es Londres los antiguos del exterior están exentos del impuesto a patrimonio con lo cual esa es una diferencia que puede tener la colocación en un certificado de depósito Itaú exterior frente a lo que puede ser un plazo fijo en Itaú Uruguay ¿no? A nivel eso es un poco más técnico más impositivo no hace per se al producto pero ya que estamos conversando de esto se los comentamos porque para algunos quizás puede ser una variable importante a la hora de tomar alguna decisión Exacto y también pensando en lo que vieron en el taller anterior sobre las tasas internacionales que seguro hablaron de cómo Estados Unidos ha venido con su política monetaria de tasas en aumento sepan que los certificados de depósito las tasas que pagan también implican una prima por encima de la tasa de la curva esa que es la curva libre de riesgo y les sirve a ustedes también como para comparar rentabilidades y niveles de riesgo más o menos están a un punto poquito menos de la curva de los treasures americanos la tasas que van esto es un aspecto práctico pero muchas veces genera consultas las tasas que ustedes van a ver en la web cuando simulen son tasas que ya están netas de la comisión de Itaú lo que no les va a mostrar es la retención impositiva eso deberían calcularlo aparte si quisieran tener una noción real de cuál va a ser la rentabilidad y bueno tengan en cuenta que es ese 12% sobre el retorno bruto y también de nuevo yendo a un aspecto práctico lo mismo entre tener el dinero en la cuenta es una muy buena alternativa al cash porque está con unas tasas de retorno muy interesantes o sea atractivas por el contexto económico básicamente que estamos viviendo y nada cada nueva colocación de nuevo es a partir de 5.000 dólares y también son instrumentos que no tienen liquidez en el sentido de que nos tenemos que quedar hasta el vencimiento no podemos hacernos de los fondos anticipadamente por eso es importante también de nuevo calzar la necesidad de fondos que tengamos con los vencimientos de las colocaciones este tema igual lo vamos a profundizar un poquito cuando hablemos de las mediano y largo plazo pero independientemente de que estos instrumentos no permiten no nos dan la opción de liquidarlos antes del vencimiento por ejemplo yo invertí 50.000 dólares en un certificado de depósito a un año y luego lo quiero sacar a los 6 meses debería esperar no voy a poder hacerlo muchas veces hay otros instrumentos los que vamos a ver más adelante que sí permiten ser vendidos antes de ese horizonte temporal para el cual yo inicialmente pensé la colocación eso obviamente va a generar volatilidad porque va a implicar una venta en un momento que no es el momento pensado final y por ende puede salirme bien como puede salirme mal entonces tratar de calzar y pensar mucho cuál es mi horizonte temporal cuál es el objetivo que tengo para esta colocación qué es lo que estoy buscando este dinero lo voy a mantener acá tiene otra aplicación en un tiempo todas estas cosas nos van a ayudar a tomar una decisión más correcta y poder seleccionar el producto que mejor se ajuste a cuál es el objetivo final porque en definitiva para algo nosotros estamos haciendo las inversiones entonces tratar de ajustarnos y mantener siempre mira para qué lo estoy haciendo y cuál es el objetivo final puede ser una guía muy importante o de las guías más importantes para tomar una decisión correcta y después no no tener malas experiencias cuando uno empieza a arrancar en este mundo igualmente no solo el tema del plazo sino también el tema de la moneda si nuestro gasto va a ser en pesos tratemos de hacer colocaciones en pesos si nuestro gasto va a ser en dólares hagamos la colocación en dólares para no andar como decía Jimé anteriormente andar especulando con temas de tipo de cambio ya por ejemplo no sé tengo previsto en seis meses comprarme un auto en Uruguay en la moneda que se maneja para la compraventa de automóviles esos son los dólares entonces en ese caso me va a convenir ahorrar en dólares hacer una colocación en dólares para obtener mayor rentabilidad y poder hacer ese gasto en dólares perfecto bueno ese sería el capítulo cerramos con estos tres productos y con estas explicaciones lo que sería el capítulo de la parte de inversiones y colocaciones de corto plazo para arrancar ahora en lo que sería la parte de mediano y largo plazo acá ya estamos pensando en productos cuyo horizonte temporal es mayor y por ende van a requerir quizás de un análisis un poquito más profundo y de mirar y de considerar muchos temas como los que conversaron en la charla interior del perfil de riesgo que yo completé de conocerme como inversor de tener claro cuál es mi apetito de riesgo qué horizonte temporal tengo para la colocación cuál es el objetivo buscado y el momento de vida también y esto es quizás más importante en este capítulo que en el otro porque justamente vamos a estar invirtiendo en productos que van a estar más tiempo en nuestra cartera y por ende van a sufrir no quiero decir sufrir en el sentido que vaya a ser algo malo pero sí van a estar expuestos a lo largo de ese periodo de tenencia del activo en mi cartera a cosas que vayan pasando en los mercados y en la economía real que condicionen y que generen fluctuaciones en sus precios y en sus retornos entonces seleccionar correctamente en función a todas estas variables que estamos comentando con Leticia y que ya estuvieron viendo en las charlas anteriores creo que es fundamental para poder ser exitoso en el armado del portafolio y en la estrategia de inversión que tengamos si alguno está invertido o igual si no están invertidos están en el mercado y están escuchando venimos de años de estos últimos años con eventos que han sido bastante atípicos y han generado una volatilidad muy grande en los mercados como fueron por ejemplo la pandemia en el 2020 como fue el año pasado la guerra entre Rusia y Ucrania como fue el año pasado esto que comentaba Leticia de esta suba tan acelerada y tan rápida de las tasas de interés en Estados Unidos que han generado volatilidades y niveles de variación en las cotizaciones de los activos y sus rentabilidades esperadas y prometidas que son bastante más grandes y más altas que lo normal entonces haber seleccionado o haber invertido en estos activos que tienen un horizonte más largo y mantenerme fiel al plan inicial que generé es fundamental porque si no puedo estar incurriendo en errores de liquidar activos en momentos quizás que no son los adecuados en tratar de después volver a hacerle un timing al mercado para ver cuándo entro cuándo salgo todo ese tipo de cosas normalmente no ayudan sino que van en contra de tratar de generar y lograr ese objetivo final para el que yo empecé a generar toda esta estrategia de inversión y ahí con la frase de John Templeton que dice la historia demuestra que el tiempo es la clave del éxito de las inversiones está bien alineado esto que mencionaba Jimena cuando nosotros armamos un portafolio y tenemos un objetivo y estamos a gusto con el nivel de riesgo que estamos tomando y seleccionamos esos activos financieros que van acorde a nuestras perspectivas por más que suframos determinada volatilidad o determinados acontecimientos atípicos en el mercado saber y confiar que en el largo plazo esos activos van a estar alineados con ese perfil y me van a permitir a mí alcanzar esos objetivos a veces como veían en el capítulo anterior en el mercado hay riesgo y hay incertidumbre hay riesgo que es medible que lo podemos conocer anticiparnos y ver cuál es la probabilidad de ocurrencia y cómo le puede afectar a los activos que ya están en nuestra cartera y por otro lado tenemos incertidumbre porque hay acontecimientos atípicos como los que mencionaba Jime hace un rato que no sabemos la magnitud o el impacto que pueden llegar a tener y en esos momentos es los que nosotros tenemos que ser conscientes y decir ya estoy conforme con este portafolio ahí hay que tener paciencia y bueno hay cosas típicas del mercado que nada que sabemos que puede llegar a ocurrir pero a medida que nuestro portafolio esté bien armado lo vamos a poder sortear obviamente a nadie le gusta entrar y ver su portafolio con menos con caídas con niveles de rentabilidad negativos pero en periodos medio largo de tiempo esto es igual que la economía real tenemos momentos mejores momentos peores momentos más estables y eso es parte de o sea quien está invertido o sea alguno que nos está acompañando hoy está invertido hace años o incluso para aquellos que están arrancando pero cuanto más tiempo mejor ya han pasado seguro de estos eventos ya han visto recuperaciones ya han visto caídas ya han visto volatilidades altas es parte de entonces por eso esto del horizonte temporal y de la y de la formación y el conocimiento de nuestro perfil de riesgo como inversores es tan importante y una cosa más es que muchas veces los tiempos malos de mercado vienen acompañados enseguida de los mejores días de mercado ahí es cuando podemos llegar a tomar malas decisiones si no nos atenemos a nuestro objetivo y decidimos no sé porque nos asustamos o porque me dijeron que tengo que salir guiarse por comentarios a veces que sucede mucho de algún amigo o qué sé yo terminamos de repente malvendiendo las colocaciones y realizando pérdidas que si los hubiéramos mantenido un poco más no nos hubieran pasado por eso es importante ser conscientes de nuevo y nada aferrarnos a nuestro portafolio y a nuestra estrategia una vez que la hayamos seleccionado bueno eso nos parecía importante como para arrancar el capítulo ahora vamos en concreto a lo que es la parte de productos hablamos entonces de colocaciones cuyo horizonte temporal es mayor a un año por eso vamos a medir en un largo plazo y ahí tenemos tres grandes capítulos lo que son las acciones comunes o sea acciones en general lo que son bonos dentro de lo que son bonos tenemos bonos corporativos esto es deuda que emiten empresas o soberanos que en este caso sería de países y todo el capítulo de fondos mutuos que son como canastas que ahora vamos a profundizar un poquito más bueno acá tenemos a grandes rasgos las diferencias principales entre los dos tipos de instrumentos de renta fija y de renta variable renta fija es todo lo que es deuda o sea nosotros le prestamos dinero a una compañía o un país y por ese préstamo nos prometen pagar un cierto interés anual y devolvernos el capital al final del plazo pactado las acciones en cambio son instrumentos que forman parte de la estructura de capital de una empresa digamos nosotros pasamos a ser accionistas dueños en un porcentaje dependiendo de la cantidad que tengamos de las acciones de la compañía pero tenedor de acciones y no vamos a tener ningún pago prometido sino que nosotros lo que tratamos de hacer es que nuestro capital se aprecie en el tiempo con el crecimiento de lo que es el negocio y la situación financiera de la compañía en la que estemos invertidos no nos promete ningún pago el bono sí nos promete un pago nos promete ese pago de interés anual que si no lo hace genera un default y un montón de cambios y de reestructuras posibles y demás pero hay un compromiso explícito de la compañía o del país de que nos va a pagar esa renta y que al final nos va a devolver lo que les prestamos esta es una de las razones principales por las cuales se entiende que la renta fija es más volátil que la renta perdón es menos volátil que la renta variable que las acciones justamente por este compromiso de pago y esta rentabilidad conocida que tenemos desde el momento que nosotros compramos el instrumento en la medida que lo mantengamos hasta que el instrumento venza nosotros sabemos cuánto pagamos hoy nosotros sabemos cuál es la renta anual que vamos a recibir el flujo de pagos que son prometidos y nosotros sabemos cuál es el capital final que nos van a devolver por lo tanto conocemos la rentabilidad y en la medida que esperemos a que venza la rentabilidad es esa y no va a cambiar sí podría suceder que uno quisiera liquidar la inversión antes del vencimiento como hablábamos antes generalmente eso habría que verlo caso a caso pero la mayoría de los bonos esto se puede hacer ahí ya el retorno pasa a ser igual de incierto porque no podemos anticipar cuál va a ser el precio de un bono en algún momento del tiempo futuro independientemente del pago que ya está definido por el emisor hay un riesgo precio en la medida que es un activo que cotiza en una bolsa y está hay oferta hay demanda hay evaluaciones y eso hace cambiar constantemente el precio del bono digamos bueno después está otra diferencia que es lo que hablábamos el vencimiento los instrumentos de deuda tienen un vencimiento yo con el momento de seleccionar el hijo por ejemplo voy a comprar un bono del gobierno un bono soberano de Uruguay emitido por el gobierno con vencimiento 2050 yo sé que a ese momento en esa fecha el emisor me va a devolver el capital el valor nominal del bono salvo que incurran un default o algún problema de pago pero en condiciones normales me lo va a devolver las acciones no tienen vencimiento voy a poder tenerlas en posición el tiempo que yo quiera y deshacerme de ellas cuando quiera pero el hecho de no tener vencimiento también le agrega esta volatilidad o esta no posibilidad de fijar un retorno cierto en ningún momento del tiempo porque no sé nunca cuánto voy a recibir por vender esa colocación y eso hace también la volatilidad o sea cada tipo de activo sea distinta en el caso de la renta fija de por sí es baja y en el caso de la renta variable la volatilidad es alta la volatilidad se entiende como no sé los distintos precios que puede ir asumiendo el activo o sea que esto lo vimos la rentabilidad es cierta en el caso de la renta fija es incierta en el caso de la renta variable la renta fija tiene un nivel de volatilidad usualmente más bajo de lo que es la renta variable y tienen también riesgos al ser productos distintos con funcionamientos distintos como hablábamos tienen riesgos diferentes en el caso de la renta fija el principal riesgo no es el único hay otros pero el principal riesgo es el riesgo de crédito que se llama esto quiere decir yo presté dinero a un cierto emisor del papel bueno el riesgo de que ese emisor al momento de tener que repagarme ya sea las rentas anuales o el capital al vencimiento no lo haga eso se llama riesgo de crédito y en el caso de las acciones es el riesgo de mercado esto es los movimientos a los que va a estar expuesta la acción por la propia empresa y por movimientos asociados a lo que es el ciclo de mercado más general digamos bueno y acá entramos en el capítulo de perdón capaz que esto decirlo que en la web no van a encontrar alternativas disponibles específicas de renta variable y renta fija de manera individual entonces no van a encontrar un listado de bonos no van a encontrar un listado de acciones van a poder tener exposición a estos instrumentos a través de los fondos de inversión que les vamos a comentar ahora pero no directamente individualmente en alguno de estos activos bueno como dice ahí un fondo mutuo es una cartera de bonos y o acciones puede ser solo bonos pueden ser soluciones o puede ser una mezcla de ambos que son administradas por compañías gestoras que buscan la apreciación del capital en el mediano plazo de acuerdo con determinados objetivos y mandatos que tenga ese fondo ¿no? lo que hay acá lo que se llama los fondos mutuos es que siguen una estrategia activa de inversión en el sentido de que hay un equipo de profesionales atrás de cada compañía con analistas económicos de crédito que van analizando distintas compañías distintos países y en función de eso compran y venden activos financieros ¿está? y arman esta cartera ¿está? uno lo que hace al comprar una cuota aparte es como se llaman de ese fondo mutuo es tomar una participación de esa gran bolsa de activos financieros ¿está? sepan también que ese producto no es que pueda ser cualquier cosa o sea hay una estrategia definida hay muchos tipos de fondos mutuos y se tienen que guiar por determinados mandatos por ejemplo hay fondos que son solo de renta fija que pueden comprar y vender bonos por ejemplo de buena calidad crediticia solamente soberanos o solamente corporativos y dentro de lo que ustedes estén buscando van a encontrar un producto que se pueda ajustar a eso ¿está? algo importante es que tiene una gestión profesional ¿no? dentro de lo que son las ventajas nosotros podemos tomarnos el trabajo de ir y seleccionar y buscar investigar empresas países acciones pero si no es lo nuestro probablemente incurramos en errores entonces este trabajo de investigación se le delega totalmente a la compañía y bueno hay mucho un tema de confianza en ese gestor que va a hacer bien su trabajo uno lo que hace uno lo que hace es seleccionar en estas cosas una cierta estrategia en definitiva para seleccionar esa estrategia tenemos que tener en cuenta todo lo que habíamos comentado antes y que comentaron las charlas anteriores y una vez que uno decidió bueno voy a invertir en una estrategia de renta fija o voy a invertir en una estrategia de renta variable porque tengo un horizonte largo porque tengo un apetito de riesgo importante porque son fondos que voy a usar de acá a 15 a 20 años entonces entiendo que el potencial de apreciación es mayor en las acciones que en los bonos es un ejemplo no más entonces una vez que llegué a ese punto digo bueno y ahora dentro de acciones ¿qué voy a comprar? ¿voy a elegir acciones individuales? ¿o voy a ir a un producto de este estilo que lo que me va a permitir es seleccionar bueno dentro del universo de acciones quiero un fondo que invierta en acciones globales quiero un fondo que invierta en acciones americanas quiero un fondo que invierta específicamente en el sector tecnológico porque yo creo que acá a 10, 15 años la tecnología va a seguir liderando los rendimientos por un montón de razones entonces selecciono por ejemplo en este ejemplo un fondo que invierte en acciones tecnológicas y dejo en manos del gestor que sea el gestor quien haga el rebalanceo interno de la cartera compre una acción venda la cambie por otra hoy toma a Microsoft mañana lo vende porque le hizo mucha apreciación o porque cambió algún fundamento y no le gusta y la cambia a esta otra por alguna otra empresa del mismo sector el mismo rubro distinto pero toda esa gestión que a nivel individual es muy difícil de hacer porque requieren no solo un trabajo profundo sino que requieren un conocimiento bienestar en el mercado saber analizar meterse en el interior de cada compañía balances y demás se lo dejamos al gestor y nosotros lo que hacemos es seleccionar la estrategia de inversión eso es uno de los principales beneficios que tienen este tipo de activos y también en el taller anterior hablaron sobre la importancia de la diversificación para tener una rentabilidad constante en nuestro portafolio o más estable y no estar sorprendidos por los cambios en el mercado sepan que a través de este tipo de productos logramos una excelente diversificación porque nosotros quizás con nuestro capital no llegamos a obtener a comprar 300 papeles como si pueden operar este tipo de estrategias hay de todo hay estrategias que son como más concentradas quizás invierten en 30 acciones máximo y hay otras estrategias que quizás no sé invierten en 300 papeles 300 bonos Ustedes en la web van a poder si les interesa simular igual que vimos con los otros productos simular un portafolio colocando y combinando en distintos tipos de fondos van a encontrar los fondos agrupados por categorías fondos de renta fija que serían fondos que invierten solo en la parte de bonos fondos de renta variable que son fondos que invierten solo en la parte de acciones que van a encontrar algún otro capítulo con fondos mixtos y los fondos que vamos a profundizar ahora al final que nos parece que amerita como para que sintetizar un poco y que puedan ver también más claramente los beneficios Después otro punto acá es el acceso a los distintos instrumentos quizás en el mercado hay instrumentos que requieren mínimos muy altos y nosotros con nuestro capital no accedemos entonces este este es un buen vehículo para tener exposición a una gran variedad de activos ¿Se pueden a partir de mil dólares es comprar una participación en un fondo y dénse cuenta que ese mil dólares que estamos invirtiendo en realidad va a estar distribuido de alguna manera entre la cantidad de activos que tenga la interna el fondo con lo cual eso sería imposible de hacer si uno quisiera empezar a seleccionar individualmente los activos entonces ese es otro de los temas importantes a considerar y algo muy importante también es que este tipo de productos tienen liquidez total si ustedes llegaran a necesitar rescatar anticipadamente su colocación porque no sé les surgió una necesidad de utilizar esos fondos los pueden vender y en un plazo máximo de 4 o 5 días ya lo tienen acreditado en la cuenta tengan en cuenta que los fondos de inversión son un vehículo que no tiene vencimiento o sea son productos que ustedes compran con un horizonte temporal de mediano a largo si están pensados para que ustedes los puedan tener en su cartera en un horizonte de mediano a largo de tiempo pero les permiten más o menos 5 años pero les permiten les dan esta posibilidad de liquidarlos en cualquier momento o sea si uno comprar un fondo hoy pensando que lo va a mantener no sé 10 años 5 años y resulta que de acá 3 años 2 años le surgió una eventualidad y necesitó ese capital el producto permite que sea vendido en el mercado en cualquier momento del tiempo ahora esto es lo importante y es lo que hablábamos antes de la importancia de tratar de mantener los productos y de darles el manejo que uno inicialmente había pensado porque puede pasar de hecho nos hubiera pasado en estos últimos años aquellos que comenzaron a invertir con un horizonte quizás largo y vieron volatilidades y caías en los mercados pronunciadas por todo esto que hablábamos con Leticia que de repente uno decide salirse antes y realizó pérdidas que quizás después no va a recuperar porque le va a volver a costar entrar en el mercado porque quizás no entra en el mejor momento y demás entonces es importante esto que tengan en cuenta que los productos son líquidos eso es muy importante porque hay productos que no nos dan esta posibilidad estos productos si la dan pero que más allá de eso es importante invertir con el horizonte temporal adecuado porque para para alternativas de corto plazo con retornos más ciertos y para evitar este tipo de volatilidades y quizás pérdidas innecesarias tenemos todo el otro capítulo que vimos antes exacto volviendo al ejemplo que les había dado bueno voy a comprarme un auto de aquí a 6 meses obviamente un fondo de inversión no sería el producto para ajustar con ese objetivo que yo tengo está justamente por esto porque está sujeto a otros riesgos que nos pueden hacer variar más nuestro capital y bueno si lo tenemos que vender realizamos pérdidas bueno y lo último que nos queda por comentar que también es importante es el tema para seguir con la parte impositiva estos productos son los que están disponibles en la web son acumulativos esto es no hay una distribución de renta en la cuenta sino que la generación se va capitalizando en el propio instrumento y por ende no hay retención de IRPF no hay una renta generada y volcada en la cuenta sobre la que vaya a dar retención tampoco la hay si al momento de salir del producto uno tuvo una ganancia esa ganancia no va a estar grabada bueno estas son un poco las principales familias con las que contamos hay una oferta muy amplia de fondos a la web de las distintas familias que ustedes están viendo acá todas son familias de primera línea a nivel global de las principales gestores de activos en el mundo o sea que trabajamos con ellos hace muchos años ahí van a poder ver ver todo tener todo disponible y bueno volviendo un poco a eso lo que hablaba Jimena antes la selección y el armado de portafolio lo podemos hacer nosotros podemos decir bueno mi portafolio yo quiero no sé soy un perfil tengo un perfil moderado y quiero que sea 60% acciones 40% de renta fija y ir a buscar por ejemplo fondos uno de renta fija y otro de acciones globales por ejemplo y si no lo que podemos hacer que es también un vehículo más sencillo y fácil es optar por estos fondos que son Franklin Next Step Funds que ya están invertidos con un objetivo de manejar un portafolio conservador moderado o de crecimiento ¿está? es decir ¿ustedes armaron su perfil de riesgo llegaron a un determinado perfil de riesgo por ejemplo resulté ser un cliente conservador entonces estos portafolios fácilmente les permiten decir bueno hay un portafolio que se maneja de manera conservadora o sea la locación que va a ser entre los distintos tipos de activos va a tener un perfil conservador entonces no tengo que empezar a seleccionar activos individuales para lograr eso sino que le digo al gestor mi perfil es conservador te dejo a ti que manejes esta cartera o ingresa en la cartera que tú manejas con ese perfil exacto estos fondos lo que hacen son fondos invierten en fondos mutuos y en ETF ETF son productos también fondos de inversión pero que manejan una estrategia pasiva se llama porque buscan replicar determinado índice del mercado o sea no es como la estrategia activa que mencionábamos en el otro tipo de gestoras y bueno esto las ventajas que tienen es que eso básicamente buscamos simplicidad ya sabemos que vamos a ir por la alternativa conservadora y el objetivo que tiene el fondo es buscar rendimientos acordes a ese perfil que tenemos también nos permite diversificar en distintos gestores distintos países distintos activos y obviamente de nuevo es Franklin Templeton es una gestora bastante reconocida en el mercado ahí tiene como 70 años de trayectoria lo que tenemos que sí pensar cuando analizamos esto es bueno soy conservador o soy moderado o soy de crecimiento muchas veces hemos visto quizás que hay clientes que compran un poco de conservador y un poco de crecimiento y no es la idea en ese caso irían quizás por uno moderado porque todas las estrategias invierten en los mismos productos lo que varían son las ponderaciones que se le da a cada uno entonces cuando ustedes vayan a a elegir es importante que se inclinen por uno de ellos después le dejamos este cuadrito acá lo pueden ver después cuando reciban como es detenimiento pero algunas cosas importantes como para ayudarlos en la parte conceptual para después entender esto están los tres fondos que estamos hablando con sus distintos objetivos y perfiles de riesgo más bien y bueno después van a notar acá una columna que se llama desvío estándar esto es una medida de volatilidad cuanto mayor es el número que ustedes ven acá quiere decir que los retornos de este fondo se han movido más en torno a su media hacia arriba y hacia abajo o sea tengo mayor potencial para arriba como tengo mayor potencial para abajo las fluctuaciones son más grandes en torno a la media lo cual es esperable en un fondo por ejemplo de crecimiento es esperable que tenga un nivel de riesgo más alto que un fondo más conservador y lo mismo van a ver con respecto a los rendimientos siempre aconsejamos YTS el rendimiento calendario en el año en que ustedes están parados en este caso sería el rendimiento desde que arrancamos enero 20 a 23 hasta hoy a lo que estamos parados hoy como estos productos son de horizonte medio largo como estamos hablando la idea es que ustedes siempre en estas cosas miren retornos para periodos más largos y estos son promedios anuales no quiere decir que el fondo haya rendido cada año en menos 0.62 sino que quiere decir que en promedio anual fue esto en este caso es negativo tendremos rato para charlar del porqué de esto creo que excede un poco el tiempo y el objetivo de esta reunión pero lo que van a notar y lo van a notar esto en los fondos que vean en la web no solo en los next steps sino en los que hay diferentes por clase de activo y estrategias que cuanto más largo el horizonte y más riesgo asumido en la colocación el retorno esperado y el retorno real suele ser más alto que es lo que estamos viendo acá también pero es como para ayudarlos a cómo leer estas cosas estos son promedios anuales no son retornos calendarios esto hace a la volatilidad del activo y bueno esto es el perfil de riesgo asumido por cada uno y bueno como ya para cerrar que estamos un poquito en la hora y no queremos pasarlos esta diapositiva nos parece importante incluirla porque hace un poco a todo lo que venimos hablando y me parece que es un buen cierre para los talleres y tiene que ver con cómo las decisiones de inversión muchas veces están muy condicionadas nosotros lo vemos mucho tratando con clientes permanentemente por aspectos más bien emocionales y a veces no tan aspectos que no son tan racionales normalmente se suele dar esto que hablamos cuando los mercados vienen bien todo el mundo quiere entrar porque las cosas se están rindiendo bárbaro porque los activos se están dando buenas rentabilidades con niveles de volatilidad relativamente acotados entonces nunca quiero llegar tarde y me empiezo a acercar porque veo que a la gente le está yendo bien y entonces quiero entrar y suelo terminar entrando en momentos de euféoria o momentos de mercado muy altos en algún momento a lo largo del tiempo voy a tener caídas porque esto es así va a seguir siendo así entonces ahí me empiezo a poner un poco más ansioso esto hasta cuándo va a caer cuándo va a caer salgo o no salgo cuándo vuelvo a entrar todo este tipo de cosas de tratar de hacerle el tiempo al mercado encontrar el momento exacto el justo el mejor para entrar el mejor para salir eso en la enorme mayoría de los casos son estrategias que no son exitosas y por eso la importancia de ser muy consciente y muy racional y pensar mucho a la hora de empezar a invertir y almarcar el portafolio y después tratar de ajustarme ponerme cinturón y seguir en el plan inicial que hice como para poder cumplir los objetivos por los cuales yo empecé a invertir que en el fondo es lo más importante de todo esto y ahí también nos puede llevar en esas distintas circunstancias de mercado a periodos de bajas nos asustamos terminamos vendiendo a precios que terminamos realizando pérdidas y bueno no tenemos que guiarnos por las emociones sino de nuevo atarnos a esos objetivos a nuestro portafolio y estar confiados en las estrategias que seleccionamos que seleccionamos hay momentos buenos y malos de mercado que lo vamos a atravesar pero nada siempre buscando en el largo plazo la apreciación de nuestro capital vamos a ver vamos a ver